La fotografía La fotografía es el medio por el cual expresamos cultura y tradición, al igual que la música o la danza genera pasión y transmite sentimientos. Nuestro Valle del Mantaro cuenta con muchos artistas de lente, es el caso del joven talentoso Eder Barzola, fotógrafo diletante y auténtico cazador del folclor en la región, natural del distrito de Huertas, Jauja. Eder Barzola acecha a través de su lente las costumbres, creencias, danzas, artesanías, paisaje y artistas de nuestra región. Y seguimos comprobando que Jauja tiene talento, es por ello que el día de hoy nos encontramos con Eder Barzola, fotógrafo profesional. ¿Cómo te encuentras, Eder? Bienvenido a Gaceta Maga. ¿Qué tal? Buenos días con todos, un gusto estar aquí con usted, Albertito. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista, de verdad. Gracias a ti por recibirnos y por compartir un poquito más de tu experiencia con la fotografía. Cuéntame, ¿desde cuándo nace esta pasión? A ver, esto comienza a los 20 años podría decirlo, ya tocando una cámara por la amistad que tengo con Luis Peña, que es director creativo de Renacer Perú y director de Recámara Films. ¿A los 20 añitos? A los 20 años. Renacer es el que, Renacer Perú es el grupo que me da la oportunidad de mostrar mis fotografías, ¿no? Y entonces junto con ellos crezco yo. Entonces eso nunca voy a tapar ni negar eso, o sea, ellos me dan la ventana para todo esto, pues. Y Luis es el que se encarga de, ¿cómo se puede decir? De enseñarme todo esto, de volcar toda su experiencia fotográfica en mí. Su conocimiento, ¿verdad? Ajá, como yo soy un poco inquieto, estando ahí. Se nota que eres inquieto, ¿verdad? Ya. Alestándolo, he aprendido, pues, como jugando he aprendido, ¿no? Entonces, eso ha hecho que a mí me guste casi desde los 20 años, me guste bastante la fotografía. Ha sido muy difícil entrar al mundo por el tema de que aquí hay fotógrafos con trayectoria, otro que a veces decirle a tu papá o tu mamá, este, voy a ser fotógrafo, y ellos decían, ¿qué? ¿qué vas a hacer con esta carrera? No, no te apoyaba mucho. No, la verdad que me mencionó, o sea, tenía en contra prácticamente a la familia, ¿no? Por el tema de salir adelante. Pero las cosas han dado un giro de 360 grados a mi favor, por completo, y sí, ahora el apoyo número uno que tengo es, pues, de mi padre, ¿no? De mi papito Ricardo y mi mamita Zenia. Un saludo para ellos. Sí, de verdad, es el apoyo inmenso que cada día están, este, ¿qué vas a hacer? Y están apoyándome en cada locura que se me ocurra, ¿no? Una fue, este, yo ya tengo una carrera, este, técnica, y la otra ahora recién estoy, me he puesto a estudiar, pues, este, ciencias de la comunicación. Entonces, ellos han sido los que dicen, sí, ya tienes que hacerlo, ya no es como al inicio, ¿no? ¿Qué hará esa carrera? ¿Dará, no dará? Porque normalmente siempre los padres piensan en el tema económico, ¿no? Dicen, ¿cuánto vas a ganar? Este, te va a alcanzar para que vivas. Y ahora, ¿cuánto ganas? No, mentira. Pero hay que resaltar de que ahorita tienes 25 años, o sea, estás jovencito y ya tienes una trayectoria resaltable en el mundo de la fotografía también. Sí, aquí en Jauja, bastantes personas reconocen mi trabajo, aprecian, y lo de bueno es que me está gustando, está gustando, y siempre estamos, ¿no?, este, innovando, haciendo algunas otras cositas más por ahí. Así es. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera cámara? ¿Con qué iniciaste? Ah, sí, esta experiencia también es muy bonita, porque mi primo Marco se compró una cámara T3, una Canon T3, una semi-profesional. Ya. Y entonces, yo enamorado de las cámaras, y con bajos recursos de no poder tener una, ¿ya? Entonces yo le digo, oye, préstamela, pues, por favor, yo quiero practicar, ¿no?, para justo ir a acompañarle al grupo Renaceli. Y entonces, él me presta esta cámara y yo comienzo con, con esa cámara, comienzo a darle de alma, pues, ¿no? Uy, le dabas dura a la cámara. Él no, no lo utilizaba tanto, pues, entonces, a mí sí me valía, a mí sí me valía esta camarita, pues, entonces, yo le daba de alma, y me recuerdo que esta cámara, este, no funcionaba en el modo automático. Entonces, fue una ventaja para mí, porque, eh, para hacer, para hacer esta fotografía, todo tipo de fotografía, hay que manejarla en el modo manual, pues, ¿no? Entonces, todo lo trabajé en el modo manual, entonces, ahí entendí que en la cámara había, pues, ¿no?, el tema de ISO, el tema de apertura, el tema de velocidad, ¿no? Entonces, eso ha ido que, eso ha hecho que a mí, este, las fotos se diferencien, pues, de hacer las fotos en automático, de hacer las fotos en manual. Los especialistas en el campo van a entender que siempre, todo fotógrafo debe hacer fotos en manual, pues. Entonces, tú iniciaste con una cámara de segunda. Exacto. Pero le has dado duro y has sacado buenos trabajos con eso también. Sí, en el poco tiempo que había comenzaban a gustar las fotos cuando subía las redes, ¿no? Y es por eso que, como te decía, el grupo Renacer Perú me da la, me da la luz. La oportunidad. La oportunidad de, sus fotos de ellos, de concierto, las fotos que estábamos grabando detrás de cámaras, siempre las publicaban y ya las publicaban con créditos. Y eso ha hecho que poco a poco salga el nombre, pues, no, de... Y tu nombre pese, ¿verdad? Exacto. En el mundo de la fotografía. Exacto. ¿En qué te inspiras para componer tus fotografías y qué quieres transmitir con estas a toda la sociedad? Me inspiro bastante en el tema de que quiero dejar bien en alto Jauja, el lugar que vengo, que es Huertas. Y que mis padres se sientan orgullosos de esta locura, como yo le llamo. Siempre trato de resaltar lo bonito que es Jauja. Jauja tiene 34 distritos y, como te digo, son 5 años que vengo haciendo esto y no la he terminado de conocer. He conocido bastantes lugares por el tema de grabación, por el tema de fotografía y no hemos terminado de conocer. Entonces, sé que hay más, sé que hay harta joya escondida que en Jauja. Y eso es lo que trato de retratar en cada una de las fotografías, ¿no? Que su cielo es magnífico, el clímate es magnífico. Así esté seca, también las fotos se prestan para esto. Así el cielo esté gris, también se presta para... Enamorado de Jauja. Enamorado de Jauja. Enamorado de Jauja. Debe hablar más, debe decir todo que un escrito o algo así. ¿Consideras que la fotografía transmite? Sí, transmite demasiado. Tengo un pensamiento para la tesis que haga de la universidad, que cuánto puede cambiar las emociones en persona de niños, digamos, ¿no? Que estén postrados en cama, cuánto les pueda cambiar la felicidad o los sentimientos mediante una fotografía de ellos. ¿Los haces imaginar que están ahí? Exacto, ¿no? Sí, se le puede hacer, digamos, ¿no? Como un fotomontaje y tantas cosas para ver cuánto les ayuda una fotografía a ellos emocionalmente. Bueno, ¿y qué reconocimientos has tenido durante estos cinco años de carrera? A ver, en 2019 gané el concurso de fotografía en la Continental, ¿no? Fue a nivel de las tres sedes, que fue Juan Cayo, Lima y creo que Arequipa. Ya. Entonces, hay que tener el primer puesto en la Continental. Luego de eso, tengo reconocimiento, por resaltar el nombre de mi distrito, que es Huertas, ¿no? Tengo un reconocimiento de alcaldía, resolución de alcaldía. Eso es lo que tengo. Uy, pero ya empezaste, así que vamos para adelante con todo. Exacto. ¿Y qué mensaje les quieres dar a todas esas personas que te están viendo y que también quieren ir por este mundo de la fotografía? Mira, ya hay un chico que está detrás de cámara que se llama Javier y que también está enamorado del mundo de la fotografía. ¿Qué mensaje le darías, por ejemplo? Siempre he dicho que los sueños están hechos para cumplirse, las reglas están hechos para romperse y si es que no te adeudas, nunca vas a lograr nada, ¿no? O sea, es mentira decir que voy a ahorrar para comprarme. Adéudate. Siempre piensa que puedes vivir de tus sueños. Sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Es posible. Sí, sí es posible. Y es bonito que cada persona haga lo que le gusta porque nunca vas a trabajar. O sea, siempre sales y dices, oh, qué chévere, ya tengo que hacer fotos, ¿no? Nunca vas a trabajar, de verdad. O sea, yo puedo... O sea, es tu pasión. Es tu pasión. O sea, puedes pasarte horas y horas de hacer fotos, ¿no? Pero de ahí dices, oye, tengo que cobrar también, ¿no? En serio. Tienes que cobrar, tengo que cobrar. No te cansas, de verdad, ¿no? No te cansas esto, pero como dices, no, hay que pagar los equipos, hay que pagar el internet, hay que pagar las cosas, todo. Claro, claro. Inversión. Inversión. Pero sí, la verdad que cuando cumples tus sueños y haces lo que te gusta, nunca trabajas. Siempre estás haciendo lo que más te gusta. Qué chévere, qué chévere. Y bueno, yo de verdad he visto tus fotografías y estoy enamorada de muchas de ellas. Quiero desearte muchos éxitos y de parte del grupo de Gaceta Más y también, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, muy bien, gracias, Albertito, gracias a todos ustedes por esta oportunidad. La fotografía en nuestra región ha crecido a pasos agigantados, teniendo grandes revelaciones como es el de Eder Barzola. Apoyemos a nuestros artistas y valoremos más su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!